Si hay algo que representa la Navidad Es Johnny Ventura Y Johnny Ventura es La Navidad El vecino está borracho Se acabó la fiesta ya El vecino está borracho El vecino tiene un yeyo Y con darle esa botella El vecino está borracho Ponle la tapa al sancocho Y enamoró a la vecina El vecino está borracho El vecino está borracho Agarra lo que se cae El vecino está borracho El vecino está 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 Está borracho Esta Navidad Esta Navidad Yo quiero gozar Comprar una techeron Para vacilar Comprar una techeron Para vacilar La fiesta de Navidad La fiesta de Navidad La fiesta de Navidad Por eso yo Yo quiero gozar La fiesta de Navidad La fiesta de Navidad Trail keep 小ک let's goz miorus Vieto de Pablito Barriga Mi sobrino Yo traigo la salsa Para tu lechón Lechón y vengo contento de grita y de sabroso Y sabroso Y yo traigo la salsa para tu lechón vengo contento de grita y de sabroso Y llegó noche buena Y hay que celebrar, olvide las penas y vamos a bailar Llegó noche buena, y hay que celebrar, olvide las penas y vamos a bailar y a gozar Yo traigo la salsa para tu lección, y vengo contento de gritar en el sabrosón Traigo la salsa para tu lección, y vengo contento, y sabrosón Mi mujer se llama Zayda, y siempre se opone al don, me prohíbe que yo baile y que tome rock Pero en estas navidades, yo le digo la verdad, y en lo que Zayda se oponga, yo voy a tomar Si Zayda fuera señores, presidenta del senado, aprobaría ley seca y navidad sin trago Porque prohibirle que beba, a mi amigo Rafi Cruz, eso provoca señores tremendo rebus Si aprobarán la ley seca, imagínense que can, como soporta el señor y a Julito de Chan Que pasaría con Capuco, y el negrito Macaví, si le prohíbe que beba, yo creo que se va de aquí Por eso en las navidades, yo voy a hacer una fiesta, buscaré todos mis amigos, conforme nos quedan Invitaremos a Roberto, Víctor y Junior también, pa' que canten y hagan coro hasta amanecer Esta navidad, yo quiero beber, y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Y bebo, y bebo Esta navidad, yo quiero beber, y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Esta navidad, yo quiero beber, y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Ojalá león de salto con esta pierna se encenderá, por eso que venga el olor y levo así, no va a gozar ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oye, en esto! Esta navidad, yo quiero beber, y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Esta navidad, yo quiero beber, y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Y si queremos, señores, que la sienta buena sigan, chocolate en sus tamboras, y Jeyda con la guira, así Esta navidad, yo quiero beber, y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Ramos y Héctor, que vengan con sus trompetas dando paz, pa' que los gocen, mi gente, en la navidad ¡Felicidades! Esta navidad, yo quiero beber, y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Esta navidad, yo quiero beber, y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Que vuelvan los cachismos a gozar de navidad, y dice Y vemos ¡Felicidades!